Y ahora tenemos conexión en directo con David Torres, nuestro compañero y amigo del Desmarque Valencia, para contarnos cositas sobre el VAR y una charla cerca del videoarbitraje. David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, chema, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos qué tal ha ido la charla sobre el VAR, charla de la Liga, según tengo entendido. Sí, 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 la Liga, en concreto el árbitro internacional López Nieto es el que ha dado una charla a los medios de comunicación valencianos respecto a cómo funciona el VAR, dudas, misterios, errores, falta de conocimiento. La verdad es que ha sido muy interesante. Nosotros que somos al final los transmisores de lo que sucede en los estadios de fútbol, debemos saber cuál es la normativa y una normativa tan nueva como el VAR, en la que incluso los propios colegiados a veces tienen duda, no digo los futbolistas y los técnicos, bueno, pues era necesario vulgarizarlo y acercar a los medios de comunicación, que es lo que ha sucedido hoy en el córner que tiene la Liga en el Corte Inglés de Colón, de aquí de Valencia, y aquí ha estado el desmarque escuchando al ex árbitro internacional, al maragueño Antonio Jesús López Nieto, que ha dado todo tipo de detalles respecto a, y ha resuelto dudas sobre, más que jugadas concretas, situaciones. En Valencia, por ejemplo, os hablo del caso más picante por el último partido, fue un posible penalti sobre Daniel Vaz, que el árbitro no pitó porque apreció correctamente, además, que había fuera de juego. Y hoy hemos sabido, si alguno no lo sabía ya, que el fuera de juego no es una acción interpretable por el VAR y que si es previo a un posible penalti, pues ahí se acaba y se acaba la interpretación. Ya os digo, ha servido muy mucho para que la Liga, que tiene una apuesta firme por las nuevas tecnologías, y el VAR es uno de ellos, pues nos explique a los medios de comunicación cómo funciona una sala de VAR o de VOR, que se llama aquí detrás mío, veis una reproducción de cómo sería una sala de VAR, que hemos estado ahí probando y estudiando a ver cómo funciona. Hemos visto casos reales de los colegiados explicando cómo hablan entre ellos. Nos ha explicado las preguntas que todo aficionado tiene respecto a ser corporativismo, y al final ellos defienden desde, por supuesto, López Nieto como exárbitro, también un poco en nombre de la Liga y del Comité Técnico de Árbitros, y al final lo que buscan es el acierto, porque al final el mejor árbitro, el que quiere salir es el que ha acertado, independientemente de que lo hayan tenido que rectificar o no en el VAR. Entonces, bueno, yo a título personal considero que la apuesta por las nuevas tecnologías tiene que ser innegociable en un mundo tan profesionalizado como el fútbol, y es la apuesta que está haciendo la Liga, y por eso está de charla y de ronda por las ciudades. Obviamente aquí les hemos preguntado muchos casos del Valencia y muchos casos del Levante, que han sido muy aclaratorios, y ellos reconociendo que todavía se equivocan y que el VAR no asegura el 100% de aciertos, y que sacan pecho y orgullo en dos o tres datos que os resumiré de forma rápida. El primero, que el nivel de acierto de los árbitros se ha elevado hasta el 98,8%, siempre va a haber un 1,2%, que va a ser lo que genere polémica y debates, y enriquezca los debates en los medios de comunicación y en los bares y en la calle, etc. Y luego hay otro dato, siguiendo un poco los números de Italia, que son los que más tiempo llevan en el VAR, y que es el modelo que la Liga Española ha implementado, que se han reducido un 35% las simulaciones, cosa para los que amantes del buen fútbol, como es mi caso, y como es en el Desmarque, nos encanta que haya pocas simulaciones. Y el tercer dato que os arrejaré, a modo de avance exclusivo, es que se va a implantar el VAR rápidamente en segunda división y que va a ser la primera liga del mundo que lo implante en segunda división. Es decir, no va a ser uso exclusivo de los clubes de élite. 23 cámaras como máximo en las retransmisiones. Bueno, ya os digo, una serie de preguntas y respuestas muy interesantes, que para los lectores, por ejemplo, del Desmarque Valencia, les va a servir para saber por qué realmente no se pitó el penalti sobre Daniel Vaz y si él fuera el juego de Kivin Gameiro. Y para todos los oyentes y televidentes del Desmarque, pues para saber ocho o diez preguntas sobre el VAR, como en qué casos actúa y en qué casos no actúa, que nos ayudarán a todos, aficionados, periodistas y amantes del fútbol en general, a conocer esta disciplina que forma parte de nuestra vida y que hay que aprender con ella cuanto antes. Pues sí, creo que es bastante productivo todo esto que ha organizado la liga, sobre todo para que tengamos más conocimiento de primera mano sobre la herramienta, su uso y también las posibilidades y los campos de mejora que todavía es evidente que tiene. Claro, me entiendo que también, como tú decías, nos ha aprovechado para preguntarle por situaciones puntuales, partidos del Valencia y del Levante, y es que ha habido mucha polémica, sobre todo también con el conjunto Granota a lo largo de la temporada respecto al uso del VAR. Oye, me parece especialmente interesante el ejemplo práctico, esa sala board que os han puesto ahí para directamente vivir la experiencia que vive el árbitro encargado del VAR en los partidos. Por supuesto, y si queréis, mira, os enseño cómo son los pinganillos, que decimos los periodistas, cómo son el boquero, creo que se llama técnicamente, que es cómo funciona, al final con unos cascos, también os los enseño, unos cascos donde el árbitro que está en la habitación board, que es donde están los árbitros en Madrid de las Rozas, pues se conecta con el colegiado que está en el campo. Ese colegiado, veis detrás de mí, una pantalla repartida en tres, pero puede elegir el árbitro en concreto que le pase en la revisión y la velocidad de qué jugada, es decir, una cámara más corta, más larga, veis que hay cuatro cámaras detrás mía, y que, bueno, pues al final se trata de facilitar un poco lo que es el aprendizaje. Quédense a modo de resumen estos cuatro casos, en qué cuatro acciones del fútbol puede intervenir el VAR, pero básicamente son el gol, en caso de tarjetas rojas directas, ya nos ha explicado el colegiado López Nieto que en caso de una doble amarilla no va a entrar, en caso de penalti y, por supuesto, en el caso de confusión de identidad. Evidentemente hay jugadas que seguirán siendo interpretables, que son la salsa del fútbol, y que por mucha tecnología, insisto, os la muestro aquí, que en el córner que tiene la liga en el corte inglés, que es espectacular, ¿no? Me voy a ir moviendo para que lo vayáis viendo, que hay jugadas que todavía van a seguir siendo la salsa del fútbol, y que van a ser las que, bueno, ese 1%, ese 1,2%, el que nos alimente, veis aquí el córner que tiene la liga montada, espectacular, ¿no? Y que, bueno, y que nos ha servido a nosotros como periodistas para ser transmisores después de la información correcta, ¿no? Bueno, pues queda clara esa información respecto a la charla sobre el uso del VAR. Sí, sí, sí. Es cierto, Chema, que a nosotros, los periodistas, nos interesa también mucho el aquí y ahora, ¿no? Lo preguntabas tú, jugadas concretas. Y es verdad que Antonio Jesús López Nieto, en la charla informal, sí que ha explicado alguno, en concreto la de Vaz y Gamiro del Valencia, pero tampoco ha querido entrar. Después ha estado atendiendo a los medios, le hemos preguntado por el corte de mangas de Bale, por la acción de Vinicius, etcétera, y ha preferido no entrar, porque al final no deja de ser un árbitro asesor de la liga, pero no es un árbitro en activo y ha preferido no entrar para no generar más polémica, ¿no? Eso sí, es un firme defensor, tanto él como la liga, de que las nuevas tecnologías van a mejorar la justicia en el fútbol y que al final es lo que queremos todos, ¿no? Que el que sea mejor o el que gane o el que haga más mérito se lleve los tres puntos o la victoria, vamos. Es de lo que se trata, de lo que se trata al final. David, queda muy poquito ya para el partido de vuelta de los dieciséis avos de finales de la Europa League. Mañana ese encuentro entre el Valencia y el Celtic, que entiendo que llega con un poquito descafeinado o con un clima bastante tranquilo en el Valencia, sobre todo porque la eliminatoria está prácticamente resuelta. Pues sí, es evidente, porque al final es paradójico, ¿no? Pero en la charla del VAR justo es en la previa de un partido en Europa League, donde los televidentes del Desmarque Live saben positivamente que no va a haber VAR. De hecho, para el Europa League el VAR se reserva única y exclusivamente para la final. No es como en la Champions, que ya entran en estas competiciones. Y bueno, pues sí, por lo que tú comentabas, el partido de vuelta de dieciséis avos de final de la Europa League está absolutamente descafeinado. El 0-2 de la ida deja la eliminatoria y el partido prácticamente sentenciado. Solo una sorpresa mayúscula e inesperada podría cambiar el signo de una eliminatoria, ya os digo, decidida y que probablemente acabará con el Valencia muy probablemente en el sorteo de octavos del viernes. Respecto al encuentro, es verdad que Marcelino tiene bajas notables y jugadores sancionados, como Roncaglia o Joffrey Condovia. Pero bueno, no es que voy a decir que no importa, pero en este caso yo creo que la afición está esperando y el técnico ojalá así lo conceda. Futbolistas que en las eliminatorias previas, tanto de Copa como de Europa League, se han ganado minutos como Kangin Lee o Ferran Torres, que son en partidos así donde deben formarse y donde deben apostar por futbolistas así para terminar el rodaje. Respecto al encuentro, ya os digo, me decepcionó mucho el Celtic de Glasgow en la ida, me pareció el menos británico de todos los equipos que recordaba. Jugarle a la posición a un equipo español en general, y el Valencia en concreto es un suicidio deportivo. De hecho, en cuanto al Valencia al minuto 20 se dio cuenta del palo que iban los escoceses, fue a por ellos, les hizo 0-2 y la sensación que tuve siempre fue que podía haberles metido 4 o 5 goles y si salen con el mismo planteamiento y en Mestalla tienen que salir a ganar, probablemente no solamente queden eliminados, sino que además salgan derrotados de Mestalla. Esto está dentro del mundo de la previsión. Como más anecdótico y curioso es que se esperan mínimo 2.500 seguidores del Celtic de entrada, pero se esperan varios miles de seguidores más sin ella y es un poco lo que genera inquietud en el club y en la Policía Nacional de Valencia. No, la Policía Nacional, perdón. Pero bueno, tampoco es que sea una afición muy conflictiva, pero bueno, sí que se espera que en Valencia, desde las colonias británicas y la comunidad valenciana, que hay ciudades como Benidorm, donde viven cientos y miles, incluso diría yo, de ingleses, se espera que haya un desembarco masivo de aficionados que tiñan de verde y blanco la ciudad. Un poco una avanzadilla de lo que va a suceder el jueves que viene cuando se dispute aquí la vuelta a semifinales de Copa del Rey, pero evidentemente eso es otra historia. Bueno, no pierde la esperanza los aficionados del Celtic, a pesar del claro marcador favorable al Valencia. A ellos el sol y la vida barata y tal les gusta. Es muy curioso y lo publicamos. El fútbol es lo de menos, ya hay que disfrutar también de una ciudad como Valencia y del clima y de astronomía y muchas cosas. Nos contaba el consulado británico, que son muchos los que directamente se pillan un viaje a Alicante, se pasan el fin de semana en Benidorm, y que lo del partido es un poco la excusa, incluso que no tienen ni entrada, sino que se acercarán mañana a la ciudad, la verán, queijijajá, cantarán, bailarán y viverán. Ya les advierten que en la calle no se puede beber, pero son muy divertidas, ¿no? Como una de las normas que ofrece el consulado británico, como esta de que no se puede ver en la calle, etcétera, y que si se mezclan con la afición, pues les recomiendan un bar, el de Manolo de Bombombo, etcétera y tal. Pero bueno, que al final no deja de ser, espero yo, reinará en buen ambiente deportivo, porque ya os digo que la del Celtic no es una hinchada especialmente conflictiva, ¿no? De hecho, cada vez quedan menos hooligans de estos peligrosos y complicados como nos conocimos en los años 80 y en los 90. Bueno, partido eliminatoria que está muy de cara para el Valencia y que eso, evidentemente, hace que también la atención se pueda centrar en la Liga, donde tiene que seguir... Bueno, viene de un pinchazo el Valencia y quiere buscar posiciones europeas y sobre todo en la Copa del Rey, donde están las puertas de jugar una final en el año del Centenario del Clujet. Gracias, David. Mañana hablamos para la previa del partido. Un abrazo. Un abrazo. Será un placer. Bueno, pues la...